Esto es para las chicas de la casa y para los enamorados de la casa ¿Alguien tiene amor en la sala? ¿Alguien tiene amor en la sala? ¿Ya? ¡Segunda! ¿Alguien tiene amor en la sala? 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 Almost every night Yo lo que quiero mamita Es que me invites a amar contigo Contigo quiero aprender Los secretos de la vida Contigo Yo se me grita que tú Que tú me vas a querer Contigo Desde que te vi Sabía que eras mi mujer Yo lo sabía, mami I need you I want you To feel To feel my touch Contigo I can only imagine The ecstasy of us Contigo Wake up in the morning Holding, holding your tights Contigo I want to make love to you I want to make love to you Almost every night How you doing out there How you doing out there? Canada's Wonderland Latin Fest 2004 Ever since I saw you My life turned around Things became incredible Te lo juro I want you to know it to be out there Do you want to make love to you? No I want you to know it I want to make love to you And I want you to make love to you Thank you, muchas gracias